Publicado por Squaresoft. Esta es una intro... Que me voy a saltar... Vamos allá... Recordatorio amistoso de que estás jugando la versión de PC. ¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos a un nuevo Let's Play! Este Let's Play tiene una historia peculiar detrás. Muy, muy peculiar. Hace tiempo, sobre todo porque para cuando suba este Let's Play habrá pasado bastante tiempo... En un stream me preguntaron... ¿Cómo es que en tu canal aún no has subido ningún Final Fantasy? Fue una... Sí, es decir, a mí me gusta Final Fantasy. A mí me gustan los RPGs, me gusta Final Fantasy. Y es muy raro que no haya ningún Let's Play de Final Fantasy en mi canal. Quizás tendríamos que pensar, plantearnos en arreglarlo. Entonces hice una encuesta en Twitter proponiendo cuatro Final Fantasys. Final Fantasy 1, porque es simple de jugar, es una aventura bastante liviana. Final Fantasy 8, mi segundo Final Fantasy favorito de mi... Mi top de Final Fantasy es Final Fantasy 8. Está en el segundo lugar. Final Fantasy 5, el cual es mi favorito. Final Fantasy 7, que es lo clásico. Todo el mundo juega Final Fantasy 7. A todo el mundo le gusta Final Fantasy 7. A mí me gusta Final Fantasy 7. Pero no es mi favorito, pero a mí me gusta Final Fantasy 7. Y también quería poner Final Fantasy 6, pero es que no había espacio ya. Entonces... La encuesta acabó con... Final Fantasy 5 ganó con un 35% de los votos. En segundo lugar quedó Final Fantasy 4 con un 24%. Y en último lugar estaban empatados Final Fantasy 1 y Final Fantasy 8 con un 20% de los votos cada uno. Una actuación respetable. Una actuación respetable. Solo perdieron de un voto contra Final Fantasy 7. Final Fantasy 5 ganó con un par o tres de votos más que el resto. Aunque no obstante tengo la sensación de que Final Fantasy 5 ganó. Porque dije que es mi Final Fantasy favorito. ¿Sabes? ¿Entonces no tendrías que estar jugando Final Fantasy 5? Yeah. No. No tengo por qué jugar Final Fantasy 5. No tengo que ser mi favorito, pero... No me parecía el más entretenido para jugar el Let's Play. Le estuve dando varias vueltas a los Let's Plays de Final Fantasy. Final Fantasy 1. Me hubiese gustado la idea de hacerlo con voluntarios. Pero es que sería yo y tres voluntarios. Qué chiste tiene. Final Fantasy 6 se puede... Seis. Se puede hacer con voluntarios si se hace Final Fantasy 6 randomizado. Aunque... No creo que... Si esa fuera una experiencia muy agradable. Además que se quita algunas cutscenes para evitar que el juego grasee y todo eso. Con lo que se pierde parte de la experiencia. Final Fantasy 7 no iba a hacerlo. No os equivoquéis. Me gusta Final Fantasy 7. Vale. O sea... Dejemos esto claro. A mí, Final Fantasy 7, me gusta. Es verdad. Sí, los gráficos ahora son... Blah. Pero da igual. El juego es divertido. La historia está bien. Los personajes están bien. Pero es que... Se ha hecho tanto Final Fantasy 7 por ahí que digo... ¿Para qué hacerlo yo también? Tenemos la exposición a otros Final Fantasy. Sí. Final Fantasy 5 me daba la sensación de que el Let's Play no sería muy entretenido. Que... No era la mejor forma de empezar Final Fantasy en el canal. Yo cuando acabe Final... Por cierto. No sé. Supongo que me lo traes, pero estoy resfriado. Qué sorpresa. Cuando acabe Final Fantasy 8. No quiero decir que haga inmediatamente Final Fantasy 5. Pero, hey. Una vez hecho un Final Fantasy que siento que puede estar bien. Podemos viajar al 5. 5 me gusta jugarlo por mi cuenta. Y Final Fantasy 8 es mi segundo Final Fantasy favorito. Es un poco el caso como con Fire Emblem, que tengo Fire Emblem 4 y Fire Emblem 12 muy pegados en mis favoritos. Ignorando por el primer puesto. Eh... Con Final Fantasy 5 y Final Fantasy 8 pasa algo parecido. Vale. Eh... Voy a hacer la prueba de audio. Aunque ahora no se está escuchando nada. Ok. Para hacer la primera prueba estaba en un nivel más que satisfactorio. Le he bajado un poquitín más en los días del juego, pero... Eh... Estaba bien. Ok. Ahora voy a intentar... No cantar. Porque... LIBERY FATALLY es el mejor opening de la historia. Han pasado 19 años desde que salió Final Fantasy 9... Eh... 8. Final Fantasy 8. Y... LIBERY FATALLY sigue siendo el mejor opening de la historia. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 N-nada. ¿Qué te hace tanta gracia? No me río de ti. Simplemente estoy contenta. Creo que por fin empiezo a conocer a mi alumno. No creas que es tan fácil conocerme. ¡Contame! ¡Esto es tan chinta! Él no está haciendo las voces. Esto no es como en Blaster Master que le pedí que hiciera las voces. Pero algún día quizás se ponga a hacer las totales... ¡Tanel! ¡Tanel-ji! Pues entonces ayúdame. Háblame de ti. No creo que sea asunto mío. Y aquí podéis escuchar la primera música modeada del juego. Estoy intentando caminar para parecer natural en la casting, por cierto. Pero ´stSidículo de la que ha pasado, pero... Es とión y ¡Buenos días! ¡No quieres ir! ¡Muy bien! ¡Buenos días! Comenzaremos discutiendo el plan de actividades de este día. ¡Gracias! Espera a las 4 en el vestíbulo. Allá anunciaron los jefes de equipa... Ok, la música empieza a preocuparme. Bueno, pues está bien, creía que el nivel de la... Que el violín este estaba altísimo, pero... ¿Entendido? Cambiando de tema... ¡Cypher! A ver si entrenas con un poco más de cuidado. No debes lastimar a tus compañeros. Muy bien, entonces... A los participantes en el examen... Os vere más tarde. ¡Ah, Shinta! Ven aquí, que tenemos que hablar. Antes de ir a hablar con Kistis... Sentaos aquí. Siéntate, Shinta. Siéntate aquí. Siéntate un segundo. Aquí está la guía del juego, básicamente. Antes que nada... Entrar en la guía del juego. No os voy a leer la guía. No vamos a estar mirando esto, pero... Entrar en la guía del juego. Registro de usuario. Shinta Lionheart. Identidad comprobada. Registro de Guardianes de Fuerza. En nombre de Shinta... Kezal Ishiba. Se le puede cambiar el nombre a los Guardianes de la Fuerza. No voy a hacerlo. Y aquí ya está el... Si... Los Guardianes de la Fuerza... Muchos son... Opcionales. Se pueden no conseguir. Y si no tenéis estos Guardianes de la Fuerza... Vais a pasar un mal rato. No, no quería entrar. No son necesarios. Pero hey... Daos algo. Final Fantasy 7 es un juego que está... Es un juego bastante original, pero... Está muy roto. Dejaré que el tutorial... Os vaya a explicar esto. Porque hay tutorial que voy a dejar. Para que veáis como se juega el juego y todo eso. Está muy, muy roto este juego. Y me encanta. Quisieron ser creativos con el tema de los stats y todo eso. Y no se dieron cuenta de que crearon una... Un monstruo. Un monstruo. Todavía no has ido a la Caverna de las Llamas. ¿No es cierto? Sabes que es materia obligatoria para presentarse al examen práctico. Pensaba ir esta mañana. Pero Seifer... ¿Tienes algo que decir? Nada en especial. Nada en especial. Muy bien. Entonces irás conmigo hoy mismo. Si no te sabes bien la teoría, puedes repasarla antes en el terminal de aprendizaje. Te espero en el pórtico. Ven cuando estés preparado. Ya sabes que el terminal de aprendizaje está en tu pupitre. Ay, que envidia. Yo también quiero hacer esa prueba. Si dejas que la señorita Trip se haga daño... ...el Club de Fars no te lo perdonará. No, es cierto. Oh, es cierto. Tengo asuntos que lidiar con vosotros también. Tú solo con la instructora Trip. ¿Qué? Llego tarde. Bueno. Uy. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Sí, tío. Se le llama jardín. El jardín de Balambes este. Oye, acabo de llegar de otro jardín, ¿sabes? Si tienes tiempo, a lo mejor podrías hacerme de guía. Realmente no tenemos tiempo, pero... Vale. De acuerdo. ¡Fenomenal! ¡Venga, vamos! Tomaremos el ascensor hasta el nivel 1 y ahí te enseñaré el panel de información. Vale. Antes de ir al primer piso, no obstante. Este juego tiene mucho busywork y parte de él lo voy a hacer fuera de cámara. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿quieres estas cartas? Me las dio mi hermano, pero a mí no me gusta jugar. Si quieres, te las doy. ¿Qué? ¿Cómo se juegan las cartas? En vez de preguntármelo a mí, mejor que leas la explicación que aparece en la guía. No se me da muy bien. No sé muy bien. Es muy sencillo jugar al juego de cartas. Cuando tengas ganas de jugar a las cartas con alguien, pulsa el botón cuadrado, que es donde lo tengo yo el B4, para hablar con la gente. Es que voy a invitarlos a jugar. A propósito, yo no juego a las cartas. Lo siento. Las han tenido 7 cartas. Las cartas son una de las cosas que rompen mucho el juego. Yo no voy a romperlo con cartas. Voy a conseguirme unas pocas cartas for fanzies y para explicar cómo se juega Triple Triad. Pero no voy a pasarme... No voy a ponerme a grindear cartas. Quiero hacer algunas cosas estúpidas, muy estúpidas e innecesarias. Y para ello necesitaré algunas cartas. Hay una que es extremadamente estúpida, que hace que necesite 20 cartas de nivel 5. Esto va a cartas de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4, de nivel 5, de nivel 6, de nivel 7, de nivel 8, de nivel 9, de nivel 10. Así de sencillo. 20 cartas de nivel 5. No voy a hacer eso. Hay otras formas de conseguirlo. Voy a hacer cosas estúpidas. Ahora, como digo Final Fantasy 8, es un juego un poco raro. En este juego, los enemigos suben de nivel al igual que tú. Eso tiene un problema. Y es que los enemigos ganan stats más rápido que tú. Con lo que, si vas ganando niveles, el juego se vuelve más difícil. Grindear en este juego es perjudicial. Y si la gente, mucha gente, para jugar óptimo, lo que hace es huir de todos los combates, salvo cuando quiere conseguir magia. O farmear habilidades. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a estar luchando. Hagamos esto interesante, ¿vale? Y cuando lleguemos a los primeros combates o... Bueno. Ese es el panel de información. Cuando lleguemos a los primeros combates o hablaremos de más... Percepciones equivocadas de la gente sobre este juego. Este es el panel de información. El jardín de Balamb es muy grande. Lo mejor es mirar el panel y decidir aquí a dónde quieres ir. Ajá. ¿Y cómo se usa? Mueve el cursor y selecciona con el botón X. Te voy a explicar un poco qué hay en cada sección. Soy toda oídos. El dormitorio está en la parte norte del jardín. La mayoría de los alumnos viven allí. Aunque hay algunos que vienen a casa... Cada día de casa. Yo he pedido habitación en el dormitorio. Allí descansamos y nos cambiamos de ropa. En la parte oeste del bloque norte está el comedor. La competencia para comprar bocatas es feroz. Siempre hay que hacer cola. No me digas. El garaje está en la parte de este del bloque norte. De ahí salen los vehículos de jardín cuando hay alguna visión. El pórtico está en la parte sur. Ahora que me acuerdo, la instructora Tripp me espera en el pórtico. ¿Pasa algo? No, nada. También tenemos un patio en el bloque oeste. Ahora están preparando un acto o algo así. Sí, sí, ya sé. El festival estudiantil. Pienso formar parte del comité organizador. ¡Se nos apuntamos juntos! Seguiré con la explicación. En el bloque oeste está la enfermería. Ahí vamos cuando nos encontramos mal. O cuando se enfermos pega una paliza. Aunque hay gente que se pasa por allí aunque no tenga nada. ¿Cómo se llama la doctora? Doctora Kadowaki. Por último, el bloque este. Aquí está la zona de entrenamiento. La única que está abierta por la noche. Está llena de monstruos reales. De modo que debes tener cuidado. Si no quieres acabar en el otro barrio. ¡Mamita! En la parte sur del bloque este... Está la biblioteca. Tiene mucho material. Es más práctico consultar el... Pero es más práctico consultar el terminal del aula. Ya sabes que las hablas están en el nivel 2, ¿verdad? Sí, ya me acuerdo. Ah, el despacho del director está en el nivel 3. Pero solo puedes ir si tienes permiso. Una pregunta. ¿Cómo se llama el director? Zid Kramer. Creo que eso es todo lo que tienes que saber. Vale, profe. Oye, oye. ¿El examen de Zid no lo tenías hoy? Sí. Quizás volvamos a verlo. Bueno, si yo ya he terminado el entrenamiento en mi antiguo jardín y... Hoy me examino de Zid. A ver si hay suerte y nos va bien a los dos. Y gracias. Adiós. Nos volveremos a ver. Vale, vamos a grabar partida. Asegharar sobre el que ando estuve haciendo la prueba. ¿Vale? 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 Hay un par de cosas que quiero explicarte antes de que salgamos. Los guardianes de la fuerza nos dan fuerza. Cuanto más fuertes sean nuestros guardianes de la fuerza, más fuertes seremos nosotros. De modo que debes aprender cómo enlazar a los guardianes. Presta atención. Explicaremos aquí el procedimiento de enlace. Los enlaces permiten a los personajes elevar sus parámetros básicos y utilizar habilidades. Dicho de otro modo... Sin enlazar guardianes no es posible aumentar los parámetros básicos ni utilizar habilidades. Empezaremos entonces por los enlaces de guardianes. En este momento no hay ningún guardián enlazado. A excepción de enlaces, los comandos aún no pueden utilizarse porque lo que aparecen en gris... Si seleccionas enlaces, aparecerán los comandos guardianes fuerza y magias. Como no hay ningún guardián de la fuerza enlazado, el comando magia se aparece en gris. Vamos a efectuar un enlace. Y al seleccionar al guardián... Aparece una lista de los guardianes que es posible enlazar. Podéis equiparoslos y desequiparoslos y cuando queráis. Los guardianes no es algo que... A los que os tengáis que hacer un commitment absoluto. No os preocupéis por eso. Si pulsas el 4 aparecerán las habilidades que hasta ahora han adquirido el guardián. Vemos que sus habilidades son, entre otras, enlace beat y enlace resistencia. Vamos a elegir un guardián. Por ejemplo, al seleccionar a Getzal... Vemos que los parámetros vitalidad y resistencia aparecen en blanco puesto que ese guardián de la fuerza posee las habilidades enlace beat y enlace resistencia. A partir de ese momento se pueden enlazar magias a vitalidad y resistencia. Sin embargo, por el momento pasaremos por alta esta etapa. E iremos directamente a las habilidades. Cada personaje puede tener hasta 3 habilidades de comando. Y otras 2 habilidades que pueden ser individuales o de grupo. De modo que... En total pueden asignarse 5 habilidades. Existen habilidades que permitan aumentar el número de habilidades individuales y de grupo hasta 4. De modo que es posible asignarles a un máximo de 7 habilidades. Vamos a asignar algunas habilidades. Primero seleccionamos una posición. En la ventana superior izquierda se colocan las habilidades de comando que se utilizarán en batalla. En la ventana inferior izquierda se colocan las habilidades individuales y de grupo. Si eliges la ventana superior a la derecha aparecerán las habilidades de comando. Perdón. Si eliges la ventana inferior a la derecha aparecerán las habilidades individuales y de grupo. En el caso de que aún no tengas magias... Vamos a asignar las habilidades de comando extraer que te permitirá conseguirlas. Si eliges una posición vacía... El cursor se desplazará a las habilidades de comando. Si seleccionas extraer a partir de ese momento será uno de los comandos del personaje. Nuevamente esto se puede cambiar a voluntad. Así es como se asignan las habilidades de comando que los personajes utilizan durante las batallas. A continuación añadiremos los comandos de guardianes y objetos a la lista del... Han quedado asignados comandos de guardianes de fuerza y objetos. Ahora asignaremos una habilidad de otro tipo. A desfrazar el cursor hacia la ventana inferior. Aparecer las habilidades individuales y de grupo. Aunque en este ejemplo solo hay una individual. Vamos a agregar la habilidad PM, poder mágico, 20%. Seleccionamos una posición vacía. Si, no es el típico PM de toda la vida. PM en este juego es el stat magia. Y elegimos PM 20%. Ha quedado asignada la habilidad PM 20%. Ahora ya sabemos como asignar habilidades. Hasta aquí la explicación del procedimiento de habilidades. Los stats... En la traducción... Supongo que no estamos homogeneizados. Beat es HP. Fuerza es fuerza. Resistencia es vitalidad. Aka defensa. PM es poder mágico. Aka que tanto año hacen las magias. Espíritu es resistencia a la magia. Raph. Ay que pasa bro. No. Raph es velocidad. Evasión es evasión. Puntería es puntería. Y suerte es suerte. ¿Comprendido? Esto lo puedes repasar en cualquier momento. Seleccionando la guía en el menú. No voy a hacerlo. No me hace falta. Esa explicación es demasiado larga. Cuando lleguemos a la caverna de las llamas. Te explicaré como enlazar magias. Para eso necesitarás tener magias. Usa el comando extraer. Para quitarles magias a los monstruos. Durante la batalla. Venga vamos. La caverna de las llamas del examen. Está al este de aquí. Vale. Ahora vamos a luchar un poquitín. Una concepción muy equivocada. Que tiene la gente. Sobre el comando extraer. Y lo de las magias. Es que tienes que. Farmear magias. Luchando contra enemigo. Extrayendo las de los enemigos. No es necesario. Voy a estar desviando un poco. Porque primero. A medida de prevención. Quiero. Ya bueno. Cuando llegue el momento. He visto a gente decir que. Final Fantasy VIII. Es un juego. En el que. Te vas a pasar. Así. Hasta sacar. 100 magias. De cada. Porque es la única forma. De conseguir magias. Uy. No. No es el caso. Uy. Tienes hielo. Me quedo unas pocas hielo. Por eso. Y si. Se puede conseguir. 100 magias. De cada. No quería hacer eso. No se me ha movido el bien el mando. No importa. Tengo magia hielo. Eso es lo que me interesa. Para lo que se me viene ahora. ¿Qué tiene esto aquí? No es ni mucho menos necesario eso. Magia libra. Vale. Aquí estoy. Escoge un poco. Una vez. Hielo. Coge libra. Recuerdo que una vez. Hace un tiempo. Vi. Una especie de. Este. Este es el. El motivo. Por el juego. Al Final Fantasy VIII. ¡Echo de una mierda! Era. Tres. Vídeos. Y el primero. El primero ya está hablando de. Que tienes que extraer. 100 magias de todos los enemigos. Eso. No es. Necesario. Ni. Ni por asomo. ¡Mórete! Contigo no es contra quien quería luchar. Ah. No hay objetos. Los guardias de la fuerza. Solo han adquirido un pH. Punto de habilidad. Quiero. 20 puntos de habilidad. Esto ya es un. Media preventiva. En esta playa. Solo hay un enemigo. Que aparece en parejas. Y que te dan. Tres. pH. Cada uno. Eso quiere decir. Que en un combate. Obtenemos seis. Para que. Veáis que esto va a ser rapidito. La forma de matar a estos enemigos rápido es. Primero. Ah. No le di al gatillo. Hacer que salgan de aquí abajo. Primero. Sal. Y luego. Cuando estén los dos fuera. Invocar a Quetzal. Con Quetzal los matamos. Ya está. Fin de la historia. No. Matame. No me está saliendo lo del gatillo. La primera vez que jugué en Final Fantasy VIII. No sabía lo del gatillo del sable pistola. Me pasé el juego. Sin disparar nunca el gatillo. Y el gatillo básicamente es lo que avalentó un golpe crítico. Para el cual. Es como él hace daño. Va. Sal de allá. No vas a... Fuck you. Mientras invoca Quetzal. Mientras invoca Quetzal. ¡Sal! ¡De ahí! Vale. Estáis muertos. Esto solo son unos pocos preparativos que hago para no tener que complicarme. Para no tener que hacerlo después. Esto debería matarlos a los dos. ¡Guau! ¡Cuatro letras de pez! Me ha tocado la lotería. Quetzal. ¡Sube de nivel! Vale. Tengo siete puntos de habilidad. Voy a pararme cuando llegue a... Voy a hacer dos combates más de esto. No hace falta que llegue a veinte ahora. Pero cuanto más cerca, mejor. Voy a intentar spamear a Quetzalía. Que le surzale. Esos enemigos son un poco tanques para lo que se comienza. ¡Oh! ¡Ha salido el primer hit! ¡Ha salido luego del primer hit! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! Puntos de habilidad. Otra aleta de pez. Vale, ya está. En lo que respecta a aletas de pez deseables. Ya tengo todas las que podría querer. No me hacen falta. Cinco aletas de pez. Ni mucho menos. Pero tenerlas. Va a ser divertido. Ya lo veréis en su debido momento. No. Mierda. Ataca a los Shinta primero. Crea que va a atacar Kispis primero. ¿No quieren salir? Vale, ese está muerto. A ver si podemos darle al otro antes de que... No, no me... Es cual va a atacar primero. Es cual. Shinta. Cuál es Shinta. Los voy a estar intercambiando. Cómo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! aquí. Yahuatashi wakata zee. Había detrás enemigos y no me han dado ningún objeto, que ronzo. Venga, un combate más como un monchecazo. Vale, ya voy a grabar aquí. Yahuatashi.